Hay un beat en mi corazón que me hace perder control Una especie de canción que comienza en sol mayor He perdido objetividad, tus encantos me hacen mal A la orilla de tus labios, baila el ritmo que me das No importa cuánto tiempo me tengas que esperar Tu tira me lanzo en mi veras, veras No importa cuánto tiempo me puedas escribar Y tarde que temprano caerás Y ya lo ves, soy tu ejercicio, amor Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Prisionero al borde de tu falda Te provocas agitación a su nido de piel Es tan dulce como la miel Que me basta una caricia para estar a tu merced No importa cuánto tiempo me tengas que esperar Tu tira me lanzo en mi veras, veras No importa cuánto tiempo me tengas que esperar No importa cuánto tiempo me puedas escribar Y tarde que temprano caerás Y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color León y ya lo ves, soy tu fiel prisionero Me quedaré en tus ojos color ¡No importa cuánto tiempo me quedaré en tus ojos color ¡No importa cuánto tiempo me quedaré en tus ojos color ¡No importa cuánto tiempo me quedaré en tus ojos color Y seguimos aquí con El Eleno con muchos musicales más, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Estamos aquí en hoy! ¡Oy! ¡Sí! 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 ¡Sí!